Creo que todos nos hemos hecho la pregunta alguna vez de qué objeto me llevaría si solo pudiera llevar uno a una isla desierta. Bueno, este no sería, pero si solo tuviera que elegir una lente por el resto de mis días, sería esta. El Sigma Art 24-70mm 2.8mm para Sony. Y esto es por qué. Desde mis inicios con Canon pasé por un buen rango de lentes. Empecé con la mítica lente kit 18-55mm, luego un 24mm pancake, pura basura, el legendario Nifty Fifty o 50mm 1.8mm, y finalmente el Sigma 18-35mm 1.8mm. ¡Wow! Esto era oro. Y al pasarme a Sony decidí tener una señal bastante minimalista, solo lentes que sabía que podía usar en cualquier tipo de trabajos. Así que a día de hoy tengo un 28mm f2 para vlog sobre todo, un 50mm 1.8mm para cámara B, y nuestro protagonista de hoy. Por mi estilo soy más de cinematografía documental, por lo que entre el debate de tener varias lentes con focales fijas y una lente zoom con varias focales, me recanto mucho más fácil por las zooms. Porque por las cosas que hago, muchas veces en el campo tienes que poder pasar de una distancia focal rápidamente a otra, porque si no te pierdes la acción. Y esto engloba desde las situaciones controladas de entrevistas a filmar algún detalle, seguir el suporte en movimiento o simplemente dejarle un poco de aire, pero sin dejar de escucharle. Ah, y no es tan grande. Realmente viene con este parasol que no uso mucho en verdad. Así que para mi la cosa es que hago, el 24-70mm es el rango perfecto. Además de tener una lente que sea compatible con todas mis cámaras, es un grandísimo aporte. Y uno de los mejores puntos de esta lente es que en todo el rango de 24-70mm, nunca pierdes una gran apertura de 2.8mm. Luego depende un poco de la cámara que esté usando, pero sé que con esta, al saltar de una distancia focal a otra, no tendré ningún cambio de iluminación, por lo que puedo usarla en muchas más situaciones. Elegí ir a por la lente de Sigma en vez de la de Sony por uno el precio, siendo que la calidad está casi a la par. Y porque sinceramente, desde que tuve mi Sigma 18-35mm, las lentes de Sigma tienen algo que les da un toque propio. La calidad es impecable, el desenfoque es limpio y se ven muy duraderas. Creo que están hechas de puro metal. Y no he experimentado mucho problema con la aberración cromática, que suele ser muy presente en las lentes Zoom. Y a pesar de no ser puramente Sony, el enfoque automático funciona de 10. Y si vas a por Canon, creo que la versión para ti tiene hasta estabilización de imagen. No sé por qué no lo han hecho en Sony también. Bueno, un inconveniente menor. Una cosa también que me gusta mucho, mucho con esta lente, es la distancia mínima de enfoque. Esto es un problema que he tenido con varias lentes aquí y ahí, y es que muchas veces tengo que poder enfocar un detalle de muy cerca. Pero generalmente, las lentes que no son especialmente macros, no logran enfocar un objeto a menos de 20 o 30 centímetros. Cuando con esta, estando a 24 milímetros, puedo enfocar un objeto a solo 18 centímetros. Espero que no haya sido una explicación muy friki. Simplemente, es muy sorprendente que una lente normal pueda enfocar un objeto de tan cerca. Igual sí que es un poco molesto el peso y el tamaño para tener que llevarlo en la mochila todo el día. Pero por otro lado, me ahora tener que llevar diferentes lentes para diferentes focales. Y como mayor parte de las cosas que hago las hago a mano alzada, pues tener algo más de peso en la cámara, ayuda a tener como una estabilización más natural. Nota que esto es una lente full frame, por lo que puedes usarlo tanto en una cámara full frame como en una cámara APS-C. Así que ten cuidado con este dato cuando vayas a comprar una lente. Porque si le pones una lente APS-C a una cámara full frame, tendrás un viñetario incontrolado. Porque el sensor será más grande de la luz que sale de aquí. So ya, si tuviera que elegir una sola lente para la mayoría de las cosas que hago, sería sin duda esta. Espero que te haya sido de ayuda para elegir tu próxima lente. Así que, como siempre. Sí, como siempre. Muchas gracias por estar aquí conmigo y... Sí, te veo a los próximos. Tengo que decir que esta manera de acabar los vídeos lo dije una vez así de coincidencia. Y luego simplemente me gustó. Así que espero que... Espero que quede bien. ¡Gracias!